Para todos aquellos huerfanicos que se encuentran solos en este mundo Te dedican esta linda melodía Los Hoverman Es el huerfanito que anda por el mundo buscando alegría y el pan del día Sin padre ni madre ni nadie en el mundo Anda el huerfanito llorando en silencio Sin padre ni madre ni nadie en el mundo Anda el huerfanito llorando en silencio Para ti, niñito, el sol en el mundo forja su destino Con lágrimas y hambre en el camino triste de tu vida El huerfanito llorando en silencio Es el huerfanito llorando en silencio Sin padre ni madre ni nadie en el mundo Anda el huerfanito llorando en silencio Es el huerfanito llorando en silencio El huerfanito llorando en silencio